Desde 2005 empecé a venir con Monse. Era la de la recepción, Monse y otra chica. Eran tres. De esas tres quedan Monse, por supuesto, y Mariluz. Las demás no las conozco. Pero yo vengo y cuando entro por la puerta me saludan por mi nombre. Es la buena gente que hay aquí. Es que es impresionante. Hoy me ha hecho una caries porque tengo un problema que se me hacen muchas caries y cada cierto tiempo tengo que venir. También me hace el seguimiento de implantes, que llevo cinco implantes. Y bueno, yo es que no más quiero que me lo hagáis. La experiencia muy buena. Porque ya no era dentista paciente, era amiga. No solo en el trato personal, sino para pagar, comodidades. Bueno, una maravilla. Toda la gente que me pregunta, yo recomiendo aquí. Trato personal, es que es todo. Y la que viene aquí no marcha. Por algo será. Es que ni te duele ni nada. No hay que tener miedo. Es que no te hace daño. Amistad. Buena gente. Buen servicio. Y qué más. Es que todo lo que diga es poco. Es que todo lo que diga es poco. Es que todo lo que diga es poco. Fue la palabra vocal. Gracias.